Francisco Cañestro, en calidad de delegado de personal y régimen interior, anunciaba que se va a instaurar en el consistorio municipal un sistema de organización y control de los tiempos por el cual los trabajadores y funcionarios municipales deberán fichar a su entrada y salida del ayuntamiento y las diferentes dependencias municipales. El sistema, que será instalado mañana, podría estar operativo en un plazo aproximado de un mes. Saben ustedes que hace unos meses, en la última remodelación del Gobierno, el alcalde de la ciudad depositó en mí la confianza en esta área de trabajo importante que es la que organiza todo lo que son los trabajadores y las distintas dependencias municipales de nuestro ayuntamiento. En este tiempo hemos aprovechado para hacer un análisis profundo de la situación de nuestra plantilla, de los trabajadores municipales, de los funcionarios, trabajadores laborales y de todo el personal que trabaja en el ayuntamiento de Ronda y en las distintas dependencias municipales. Hemos puesto en marcha, fundamentalmente, en este tiempo, tres cosas que creo que los ciudadanos van a notar con el tiempo, poco a poco. El primero de ellos es un comité para la modernización y la calidad en el ayuntamiento de Ronda. Vamos a poner en marcha un comité que será un organismo, un órgano, el cerebro del ayuntamiento, que será el que organice cómo va a funcionar nuestra Administración local. Se trata de que el ayuntamiento no funcione por inercia. Va pasando el tiempo y cada día las nuevas tecnologías van implantándose cada día más. Hay que maximizar los recursos humanos. Tenemos, la verdad, que una buena plantilla municipal. Yo quiero defender en este momento nuestros trabajadores, los trabajadores del ayuntamiento, porque la verdad es que hacen un magnífico trabajo, un trabajo eficaz, un trabajo cercano a los ciudadanos de Ronda. Y, bueno, lo cierto es que hay que organizarlo y hay que poner ese plan de modernización y calidad en marcha con un órgano que va a estar compuesto por cuatro funcionarios municipales, más el delegado, más quien les habla, que es el delegado de personal. Para eso se ha abierto una convocatoria pública, que se han podido presentar los distintos funcionarios porque queríamos hacerlo de la manera más democrática posible. Y se han presentado nueve funcionarios para componer este comité de modernización y calidad del ayuntamiento de Ronda. Y ahora tendremos que elegir, dentro de los que se han presentado, a los cuatro que lo van a componer. Se trata de acercar la Administración local más aún a los ciudadanos. Los ciudadanos se sientan que su ayuntamiento, que cuando entran a la casa grande, que cuando entran a su ayuntamiento se les atiende perfectamente. Asimismo, se trata de acercarlos también a las distintas barriadas y pedanías de nuestra ciudad. En este aspecto ya les he comentado más de una ocasión que en las próximas fechas tendremos, por ejemplo, en la pedanía de la Cima de los Prados un administrativo del Ayuntamiento de Ronda, que constituirá una experiencia piloto para acercar lo que es el SAC, el Servicio de Atención al Ciudadano, a las pedanías para que la gente que vive fuera de nuestro casco urbano puedan tener el ayuntamiento lo más cerca posible y no tengan que venir a la casa grande a la hora de hacer cualquier gestión de un certificado de empadronamiento, de convivencia o de cualquier otra cosa. También vamos a hacer una Administración mucho más accesible a todos los ciudadanos. Vamos a reducir también las distintas tramitaciones burocráticas y hacerlo más eficaz. Queremos que, por ejemplo, una licencia de obra menor no tarde el tiempo que está tardando actualmente. Queremos modernizar también el Departamento de Obras, el Servicio de Atención al Ciudadano y todos los servicios que afectan a la vida diaria de los ciudadanos de nuestra ciudad. Por otra parte, vamos a instaurar o a poner en marcha en los próximos días un sistema de organización y control de los tiempos. Vamos a instalar una máquina en la entrada del ayuntamiento para que los funcionarios municipales que entren aquí, a la casa grande tengan que fichar todos los días a la hora de la entrada o salida para cualquier otra actividad que tengan que hacer, tanto el desayuno o asistencia a médicos y tal, para tener, pues lo que he dicho anteriormente, mejor organización de los tiempos de nuestra casa grande. Asimismo, habrá un software para todos los trabajadores municipales que no estén en esta casa, la casa consistorial, sino que estén en otras dependencias, como en la Casa de la Cultura, Casa de la Juventud, etc., para que todos los funcionarios y trabajadores municipales también tengan acceso a este sistema de control de los tiempos. Tengo que decir que el 99% de los funcionarios y trabajadores hacen bien su trabajo, son eficaces, llegan puntualmente, salen a la hora que tienen que salir, cumplen con sus horarios, pero, bueno, hay que hacer y vamos a poner en marcha este sistema para mejor organización y para que todo el mundo trabaje de una manera mucho más cómoda. Y, por último, dentro de todas las gestiones que estamos haciendo dentro de esta delegación de régimen interior y de personal, nos hemos puesto en contacto con la Diputación Provincial de Málaga para reactivar lo que es la RPT, la redistribución de puestos de trabajo en nuestro ayuntamiento para, como he dicho antes, maximizar los recursos humanos, para que todo el personal pueda, en los próximos días, en las próximas semanas, trasladar al delegado de personal cuáles son sus necesidades, dónde quieren estar, dónde pueden desarrollar mejor su puesto de trabajo, sus horas que realizan en este ayuntamiento, y por eso vamos a ponerse en marcha, vamos a reactivar esa RPT, que ya el anterior delegado de personal, Rafa Lara, le dio un impulso importante y que en los próximos días verán ustedes ese plan que vamos a poner en este ayuntamiento, para lo que he dicho antes, redistribuir mejor los puestos de trabajo, los tiempos de todos los funcionarios y personal de esta casa. El sistema que se va a poner ahora en marcha es un sistema moderno, un sistema nuevo, que no atenta contra la intimidad de ningún funcionario ni de ningún personal de esta casa, será una tarjeta que cada uno tendrá, una tarjeta personal, que tendrán que pasar por esa máquina para registrar las entradas y las salidas del ayuntamiento. Es un sistema que ya funciona en otras Administraciones públicas, por ejemplo, en la Diputación Provincial lo tienen instalado, concretamente en el Patronato de Recaudación Provincial, saben ustedes que hay una oficina en Calle Infante, que tiene este sistema y funciona perfectamente. Evita problemas, evita ausencias del puesto de trabajo, injustificadas, lógicamente, pero como he dicho anteriormente, tengo que defender aquí a casi toda la plantilla municipal, el 99% son gente ejemplar, que entre y que sale cuando le corresponden, muchos de ellos echan incluso muchísimas horas más de las que se les paga, y por tanto no creo que debe haber ningún problema. Yo ya también esto lo he comentado con distintos responsables de los sindicatos del ayuntamiento, lo han visto como algo normal, que se está implantando en las distintas Administraciones públicas y que no debe acarrear ningún problema en el futuro. Mañana se va a instalar, en los próximos días vendrá un personal formado en esta materia para explicar cómo funciona, tengan ustedes en cuenta, porque esto va a cambiar muchas cosas dentro del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, por tanto vamos a necesitar replantear un poco la plantilla, replantear un poco lo que es el departamento y en los próximos días tocará informarnos de cómo funciona realmente, implantarlo, implantarlo también en las distintas dependencias municipales, no solamente aquí en el ayuntamiento, sino en la Casa de Cultura, en la Casa de la Juventud y en otras dependencias, que ya les he dicho que es imposible tener una máquina de este tipo en todos los sitios y lo que vamos a instalar es un software para que cuando se abra el ordenador de cada funcionario, cuando lleguen a su día, a su puesto de trabajo, puedan marcar las entradas y las salidas. Yo espero que antes de un mes esté todo funcionando perfectamente, pero bueno, me puedo equivocar, puede ser un mes, puede ser un mes y medio, ya les digo, el tiempo que necesitemos para que todo esté perfilado, para que todo sea con consenso, para que los funcionarios también sepan cómo funciona, creo que les va a venir bien a ellos también, porque así tendrán una organización mucho mejor que la que tienen ahora, a la entrada o a la salida, por ejemplo, cuando tengan que ir a visitar al médico o para hacer algún asunto personal, y yo creo que esto les viene bien a todo el mundo. Y también, por supuesto, enfocado a que los ciudadanos sepan en todo momento que los impuestos que pagan en esta casa se mira por ellos y que el dinero que se emplea o la inversión que se emplea en el departamento de personal del Ayuntamiento de Ronda se está aprovechando al máximo. ¡Gracias!